Recuerdo los momentos que pasamos todos juntos Vivíamos, reíamos, juntos nos divertíamos Amistades como esas son difíciles de encontrar En los momentos más difíciles había sinceridad Recuerdo que el amigo que nunca podré olvidar Y también recuerdo el día de la noticia fatal Que ese amigo ya no estaba, que jamás yo lo vería Porque alguien sin sentido le arrebataba la vida 25 de agosto y yo no me lo esperaba Del año 94 nuestro grupo ya cantaba Esa tarde nos tocaba, había presentación Pero pronto una noticia cambiaría la situación Era aquella una llamada que solo nos avisaba Que él había muerto y cuál era la funeraria Yo recuerdo no podíamos o es que no queríamos Creer que aquel amigo nunca, nunca lo veríamos No sabíamos qué hacer, no sabíamos si llorar Lo único que hicimos fue salir a caminar Recorrer aquellas calles, recordar nuestro lugar Que juntos desde niños pues solíamos jugar Sé que era un gran amigo, sé que era alguien especial Y ahora te lo digo, nunca te podré olvidar Yo, here we go one time for you, man Here we go one second, say Donde quiera que estés, oh, oh Whatever you want, man Escucharás mi canción You're gonna hear this song one time, yeah Y ese sueño que juntos tuvimos We're gonna make it true Lo alcanzaremos por ti We're gonna reach out for you Yo recuerdo que llegamos y ahí ya estaba él Dentro de una caja no se podía mover Hasta en aquel momento yo lo pude comprender Cuánto vale un amigo y cuánto duele al perder Dios nos dio la vida y solo él puede quitarla No sé cómo existe gente que se atreve a arrebatarla Verlo en esa caja nunca lo podré olvidar Dieciséis años de vida y se los vienen a quitar Te extraño mi amigo, aunque siempre estás conmigo Porque aquí en mi corazón tú todavía sigues vivo Han pasado cuatro años desde aquel día tan triste Y ahora quiero agradecerte la amistad que tú me diste Tu talento no se pierda, tu talento está conmigo Y gracias a tus recuerdos que el contacto sigue vivo Sé que tú formas parte de toda inspiración Pues siento tu mensaje dentro de mi corazón Hoy te digo lo logramos y en la radio ya sonamos Y todas las canciones a ti te las dedicamos No pudimos despedirnos, no hubo oportunidad Pero ahora que pudimos nos queríamos cantar Y decirte amigo mío te queremos en verdad Sé que en cualquier momento tú nos puedes escuchar Donde quiera que estés Escucharás mi canción Y ese sueño que juntos tuvimos Lo alcanzaremos por ti Ahora quiero recordar los momentos de alegría Pues si yo me hubiera ido eso es lo que querría No querría sufrimientos, no querría haber llorado Pues la vida sigue avante y la debemos continuar Luchando con anhelo y alcanzando nuestros sueños Pues los sentimientos, los recuerdos son eternos Escribiendo esta canción desde el fondo del corazón Y sintiendo en mi cuerpo una extraña sensación Pues nunca me siento solo, no le encuentro explicación Pero siento tu presencia dentro de mi habitación Recordando una amistad que por siempre durará Y sé que cuando yo muera durará la eternidad Ya no queda más que decirte que te extraño Que podrá pasar el tiempo y que pasarán los años Pero fuiste una persona que en verdad fue especial Todo mundo te quería por tu forma de pensar Y eso te convierte en alguien que es inmortal Pues podrás faltar en cuerpo pero tu alma vivirá Dentro de estos corazones mientras dure la amistad Donde quiera que estés Escucharás mi canción Y ese sueño que juntos tuvimos Lo alcanzaremos por ti Donde quiera que estés Donde quiera que estés Donde quiera que estés Donde quiera que estés Escucharás mi canción Y los momentos que hoy disfrutamos Los compartimos tú y yo Esta canción va dedicada Para toda la gente que hemos perdido Y en especial para ti En el avión Gracias por ver el video